Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords, gente, y vamos con la séptima parte del avance de la gran actualización, séptima y última parte. Y antes de comentar nada, quiero adelantar que tenemos durante esta semana, ¿vale? Desde mañana, día 25, hasta el próximo día 1 de noviembre, nueva colección de cartas en el canal de Twitch Especial Halloween, gente. Así que aprovechad un montonazo porque podréis comprar o los cofres de siempre o los cofres especiales de Halloween que solo van a estar disponibles durante estos 7 días. Para interactuar en los directos, pues con una temática un poco diferente, ¿no? Más acorde tal vez a las fechas que son. Así que esta vez más que nunca, os espero en los directos estrenando tanto la gran actualización como los nuevos cofres especiales de Halloween. Y una vez comentado esto, comenzamos. Presentando a Nexus, como ya habíamos intuido por la imagen del vídeo anterior. Hola amigos, estamos de vuelta con una nueva entrega de los avances de la gran actualización. Hoy presentaremos a Nexus, la señora de los secretos, el otro Underlord, Underlady, que se unirá a nosotros como parte de la gran actualización. A Nexus invoca a un compañero demoníaco para que ataque a sus enemigos por ella. Después de todo, ¿por qué hace el trabajo sucio tú mismo cuando puedes ordenar a un compinche que lo haga por ti? Sin embargo, a Nexus no es una mera espectadora, sino que también lanza hechizos curativos para su equipo y maldice a sus rivales. Y vamos a ver esta imagen que tenemos a continuación de A Nexus, donde nos dice que es la señora de los secretos. Es una manipuladora demoníaca que convoca demonios para luchar por ella. Habilidad pasiva, genera furor pasivamente con una cantidad adicional por cada demonio aliado en el tablero. Ella invoca a un compañero para que luche a su lado. Bendición del mártir, recibe un daño igual a un porcentaje de su vida máxima y proporciona curación a las unidades aliadas. Y dolor puro, a Nexus apunta a un enemigo aleatorio e inflige daño puro continuamente por un corto periodo de tiempo. Y vamos a echar un vistazo a los dos talentos definitivos de la ronda 20, que el primero es embelesado. A Nexus marca un objetivo para su ejército, forzándoles a atacarlo. Si el objetivo muere, a Nexus lo revive como un demonio para que luche por ella. Ojito gente, porque cada vez que nuestro Underlord, a Nexus, utiliza esta ultimate, si matamos ese objetivo vamos a levantar un demonio que va a luchar a nuestro lado. Y luego tenemos la otra ultimate que es invocar golem demoníaco. A Nexus pide un favor impío e invoca un golem demoníaco. Aquí directamente invocamos un golem demoníaco. Así que imagino que contarán como demonio tanto el golem, tanto los enemigos que vamos levantando en forma de demonios, como el propio aliado demonio que tiene en el tablero. Y veremos si a todo esto se suman también las unidades de alianza demonio, porque se puede llegar a aliar bastante con este Underlord. Seguimos bajando. Como Hobgen Anexis viene con su propio conjunto de talentos únicos, pueden hacer que su compañero sea más fuerte, que los efectos sean más efectivos y que las maldiciones sean más malditas. Y tenemos aquí un ejemplo de cuatro habilidades. Vamos a echar un vistazo. Elige seriamente. Cada Underlord tiene más de 20 talentos para desbloquear y elegir, como ya habíamos visto en el vídeo anterior. Y tenemos en primer lugar una habilidad pasiva. Explotar la debilidad. Los ataques del compañero de Anexis aplican interrupción a su objetivo durante 3 segundos. Bastante interesante. Dolor fantasma, que es una habilidad de dolor puro. Cuando una unidad enemiga queda afectada por dolor puro, tu ejército obtiene más 2 de armadura. Así que un buff para todo el army de más 2 de armadura. Tenemos otra habilidad más de dolor puro. Transfusión a Anexis y su compañero, ¿vale? Esa mascota demoníaca que también está a su lado. Curan la misma cantidad de daño que causa dolor puro. Y por último, una habilidad de la senda. Bendición del Mártir. Arrepentimiento instantáneo. Los aliados afectados por Bendición del Mártir interrumpen a sus asesinos por el resto de la pelea. Ojito, porque tenemos ahí un disrupt durante el resto de la ronda. Muy interesante este personaje, gente. Muy interesante este Underlord Anexis. Y esto es todo por ahí. Y como nos dicen aquí al final, pero ya no habrá más actualizaciones. Porque vamos a publicar en cuanto tengamos luz verde en todas las plataformas. Nos vemos en aguja blanca. Así que, gente, como ya estaba comentando al inicio del vídeo, último avance de esta gran actualización que está por venir. Y esperemos ya mañana tener disponible, como ya nos decían aquí al final, esa gran actualización con todos los nuevos héroes, nuevas alianzas, los Underlords, el modo dúos, la mecánica de cárcel y todo lo que esto supone. Así que nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Os recomiendo que aprovechéis al máximo esa oportunidad de las cartas exclusivas durante toda esta semana de Halloween en mis directos de Twitch, en yugo con tres y barra baja tv. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis dejar vuestro likazo, que se agradece un montonazo. Madre mía, con la rima cutre, ahí estamos. Y cualquier cosa que queráis sugerir, como siempre aquí abajo en la caja de comentarios. Dicho todo esto, me despido y hasta la próxima. Adiós.